Imagínate, ponés este escenario ficticio, tenés una entrevista con algunos de los actores y decís ¿Sabés que lo que estuve viendo son interesantes las caras que ponés? Es complicado, ¿no? Si nos pensamos que... Yo entiendo... Hay muchos mitos a derrumbar, pero me parece que está bueno identificar algunas cosas. No se actúa ni con los gestos y tampoco lo único que se expresa es la cara. ¿Me explico a dónde voy? Digo, uno está expresando con el cuerpo en escena, que es nuestra herramienta como actores y actrices. Pero tenemos una tendencia realmente... No sé dónde, eso sí que no sé dónde viene. Algún día gustaría saber. De que hay algo... No, vos tenés que actuar con los gestos. Si ustedes solamente se pusieran a hacer caras en escena, cosa que pasa, y cosa que van a ver en algunas producciones... Puede ser que ella esté hablando, en la compañía que hablaba ahora, pensando en esto, decís, ¿qué hice cuando lo ves? Y no, porque acá estoy triste. Y ponen cara y tratan de llorar y fuerzan el llanto. ¿Entienden un poco a dónde voy? Siempre hablamos de algo que me parece clave, es decir, si pasa, se ve. Si no pasa, también se ve. Lo que hay que identificar es por qué pasa o por qué no pasa. Porque trayéndolo un poco más a tierra, como hablamos con la compañera recién, son colegas, como vos, como yo, como Lu, como Martu, trabajando en un set, o trabajando en un teatro. Ahora, la pregunta sería, viene un director y te dice, ¿cómo te llamás? Lucas. Lucas. Quiero que veas esta película y hagas lo mismo que hace el actor. ¿Qué le vas a decir? Y, no, te voy a poner caras. Estamos complicados. ¿Se entiende? Y a vos te contrataron y te paban y el director te dice, quiero que veas esta película porque quiero que robes algo de ahí. ¿Entienden el problema en el que estamos? Si no lo pueden identificar. Porque un poco el entrenamiento que tratamos de pensar y entrenar es que ustedes estén preparados para cuando llegue el momento. ¿Qué significa cuando llegue el momento? Vos no sabés si el día de mañana vas a poder postular el casting de tu vida. Ahora, la pregunta es, ¿estás preparado?